Andale chata, ven a bailar, con este ritmo que te va a gustar Andale chata, ven a bailar, con este ritmo que te va a gustar Es la jubia de mi muchacho que muy pronto va a empezar Vamos a bailar muchacho, vamos todos a gozar Es la jubia de mi muchacho que muy pronto va a empezar Vamos a bailar muchacho, vamos todos a gozar Un paso adelante, un paso hacia atrás Nueve que digan si saben bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Nueve que digan si saben bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás